En la ventana, acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con nieves con costrina, Cadena Ser. Aquel domingo 9 de enero de 1910, el Atleti, el de Bilbao, vistió por primera vez su camiseta roja y blanca. Que ya, que esto de recordar el día en que 11 tíos se pusieron por primera vez una camiseta rayas para echar un partido, tiene lo justito de acontecido histórico. Pero si resulta que los colores de tus amores empiezan siendo unos y luego los cambias porque alguien te dice, pues mire, se nos han acabado las camisetas de rayitas azules, solo nos quedan rojitas, pues no tendrá historia, pero tiene guasa. Porque los de Bilbao nacen donde quieren y los del Atleti se visten como les da la gana. Los colores del Atleti no eran el rojo y el blanco, eran el azul y el blanco. Pero las cosas son como surgen, no como se planean. Ya saben que esto del fútbol es cosa de los británicos, lo introdujeron ellos. Y por tanto, no había equipamientos en España cuando empezaron a fundarse los clubes. Hablamos de finales del 19 y principios del 20. Las camisetas las compraban en Inglaterra y se las traían para acá. Y así se fundó el Atleti, con camisetas blanquiazules y con su escudo también blanquito y azul. Pero cuando hubo que renovar la vestimenta, resulta que el encargado de hacerlo no encontró en Southampton camisetas con los colores del equipo. Solo les quedaban rojas y blancas, los colores del Southampton. Bueno, pues estas mismas. Si el hábito no hace al monje, tampoco unos colores hacen un buen futbolista. Desconozco qué le dijeron cuando llegó a Bilbao con camisetas rojas y blancas en vez de blanquiazules. ¿Estás tonto? ¿Tú te crees que podemos ir cambiando de colores así a lo loco? Tampoco era para tanto. El hombre pensó que si la bandera de Bilbao era roja y blanca, también podría colar para el equipo que representara la ciudad. Sea como fuere, aquel 9 de enero, el Atleti fue a jugar con el Irún Sporting vistiendo por primera vez la camiseta roja y blanca. ¿Y hasta hoy? Porque los del Atleti resuelven sobre la marcha, como tiene que ser. Cuando el cura Ortúzar fue a bendecir los terrenos del futuro San Mamés, como se le olvidó el hisopo, utilizó una hoja de berza para sacudir el agua bendita. Si no hay azul, rojo. A falta de hisopo, verdura. ¡Aurrera, aurrera, Atleti! ¡Hilari, lari, eh! Que no me voy a casa, que me voy a San Mamés. Pachi tuvo un sueño y una tarde lo cumplió. ¡Es sí! Se subió en el arco como un campeón. Un bocata de tortilla, pipas y porrón. Y la catedral cantaba su canción. ¡Aurrera, aurrera, atleti! ¡Hilari, lari, eh! ¡Hemen egon gogara irabaziarte! ¡Aurrera, aurrera, atleti! ¡Hilari, lari, eh! ¡Que no te basa, kaza, que te basa, San Mamés!